Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de emuladores, Pokémon, en realidad estamos harto Pokémon estos días, Monster Hunter, yo sé que poquitos me siguen por Monster Hunter, pero voy a seguir jugando porque es mi juego favorito, y a lo que vinimos el día de hoy que es de emuladores. El día de hoy vamos a hablar de Yuzu, que salió la versión 2458, aunque Yuzu Early Access se actualiza cada dos días más o menos, por eso siempre lo invito al Discord, porque en el Discord siempre lo voy publicando, y los videos lo hago como una vez al mes, así que si quieres estar actualizado constantemente sobre Yuzu, Ryujin y todas esas novedades, metas al Discord, metas al Discord. Aparte que los juegos los subimos al tiro por ahí, les recomiendo que se meta Discord. Y hoy día vamos a hablar sobre Yuzu, la última versión, cómo se configura, cómo se baja, y más que nada porque estamos en el mundo ahora, está de moda el juego este de Pokémon Leyenda Arceus, para que vean que funciona Yuzu con este juego, y puedan jugarlo en su casita. ¿Ya? Así que vamos a ver hoy día la última versión de Yuzu, su configuración, y jugar a Pokémon Leyendas Arceus. ¡Vamos! Ok, entonces hoy día vamos a ver la configuración de Yuzu, cómo se baja, Yuzu Early Access, obviamente, y todo el tema relacionado con su configuración, para poder jugar al Pokémon Leyenda Arceus y algún otro juego que usted esté jugando actualmente. Primero, deben saber que este tutorial funciona para Windows, para gente que tiene Windows, de en 64 bits, ¿y qué más? Y eso, funciona para, lo ideal es para computadores de media a alta gama. Para bajos recursos, podría funcionar, pero no creo que el resultado sea muy conveniente. De todas formas, si usted tiene un computador de bajos recursos y le funciona, puede dejar su registro ahí en la cajita de comentarios, para ayudarnos entre todos. Pero yo recomiendo el emulador de Yuzu, la verdad, lo recomiendo para media a alta gama. Son casi como todos los computadores que están en la actualidad, y yo tengo un notebook, así que a mí me funciona bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es de dónde sacar todos estos archivos que yo les tengo aquí en la pantalla. El primero es Yuzu, obviamente, en la última versión, y el segundo es Emusac. Emusac es el programa donde nosotros vamos a poder sacar tanto el Fireware en la última versión, y las CASE en la última versión. Les voy a dejar acá arriba, en la parte superior derecha, un video donde yo enseñé cómo se baja, cómo se instala, pero es súper fácil, usted baja esto, lo abre, se instala, y no hay que hacer nada. Usted le da doble clic a esto, doble clic, y eso es todo, nada más que hacer. Así que, ¿dónde va a estar todo esto? Todo esto va a estar en el Discord del canal. Y si usted ya empieza ahora a decirme, oye, ¿pero por qué no está en los comentarios? ¿Por qué no está en la descripción del video? No está, porque yo me guío por las reglas de YouTube. Si usted sigue a alguien que sube todo este contenido en la descripción del video, o en los comentarios del video, con calcó el parte del video, déjeme decirle que eso va en contra de las reglas de YouTube, así que yo por eso lo subo al Discord del canal. De hecho, aquí están los enlaces. Si usted quiere, escriba el enlace que está acá y bájelo. Pero si usted quiere estar actualizado con todas las novedades, con los juegos, que también los vamos publicando aquí, y si quiere acceder a la zona VIP con enlaces directos de todo esto, que más que nada por los juegos, esto es para los miembros del canal. Pero si usted no es miembro del canal, solamente entra al Discord, primero sigue los pasos, verifica la cuesta acá arriba, y después le va a aparecer todo esto. Y aquí en la sección de descarga va a estar el Yuzu, en su última versión, con el Emusaka. Le da clic aquí, y va a conseguir el primer archivo, le da clic aquí, y va a conseguir el segundo archivo. Es súper sencillo, aparte va a estar en una comunidad sana, linda, bella, y todo eso. Entonces, el primer archivo le damos clic derecho a extraer aquí, y vamos a tener esta carpeta. El segundo archivo le damos doble clic, y se nos va a instalar Emusaka. Y eso es todo, ya tenemos Yuzu, lo tenemos acá, que aquí estaría Yuzu, y aquí tenemos Emusaka. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Yuzu, porque lo más probable es que, si usted ya tiene Yuzu en una versión antigua, lo que le recomiendo es que borre su carpeta de Yuzu y utilice esta nueva carpeta de Yuzu. Total, todas las partidas y todo lo importante que ha guardado en el disco duro de su PC. Así que, abra Yuzu, Y se debería crear el directorio en su computador, además de eso, le va a aparecer el mensaje de que no tiene una case, eso lo vamos a ver ahora, y todo eso. Lo primero, abra Yuzu por primera vez, y luego lo cierre. Después de eso, nos vamos a ir a Emusaka. Y en Emusaka, esperando que se abra, nos vamos a ir acá arriba a la pestañita de Yuzu, y aquí vamos a descargar la última versión del Fireware 13.2.1, que en este caso a la fecha del día de hoy, 1 de febrero, se va a comenzar a descargar, descargando, 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 esto se descarga automáticamente en la ruta donde está Yuzu, así que no tiene que hacer nada, simplemente dele a bajar, a download, y eso sería todo, va a reemplazar todos los archivos anteriores, y va a quedar listo. Esperaba que termine, esperaba que termine, y va a aparecer un mensaje, si no me equivoco, de que ya se bajó todo. Esto, exactamente. Y después de eso, hacemos lo mismo con las case. Que esto es súper radio, porque en realidad es un archivo que no pesa nada. Listo, cerramos esto, y ahora sí, volvamos a Yuzu. Podríamos hacer configuraciones para que Yuzu funcione bien, ¿sí? Podríamos hacerlas, pero lo ideal es que en mis tutoriales, si usted abre Yuzu, si tiene las Fireware, si tiene las Keys, debería funcionarle todo muy bien, sin ningún problema a la primera. Ahora, yo estos pasos que voy a hacer, usted los puede hacer opcionalmente, si es que el juego se le va laggeando, o simplemente se le crachea, y tiene muchos problemas. Nos vamos a ir aquí, a clic derecho, nos vamos a ir a Propiedades, y nos vamos a ir a Compatibilidad. En Compatibilidad vamos a poner, marcar donde dice, Ejecutar este programa como administrador, y vamos a deshabilitar las optimizaciones de la pantalla completa. Y en las configuraciones elevadas de PPP, vamos a desactivar esta función. Y le vamos a dar a Aceptar, y le vamos a dar a Aplicar. ¿Qué más podemos hacer, para ayudar a Yuzu a que funcione mejor? Si usted tiene controlador NVIDIA, puede darle clic derecho, Panel de Control NVIDIA, esperamos a que se abra el Panel de Control NVIDIA, que en el caso mío, y nos vamos a dirigir a controlar la configuración 3D. Aquí en Configuración de Programa, vamos a seleccionar, Yuzu. Esperemos que cargue esto. Vamos a agregar Yuzu. Vamos a buscar donde se encuentra nuestro Yuzu, que acabamos de bajar. Ahí está Yuzu. Agregar Programa. Y vamos a poner que utilice el procesador de NVIDIA de alto rendimiento. Aquí lo importante es que el tema de, el control de energía tiene que estar preferible en rendimiento máximo. En alto rendimiento. Porque si lo ponemos en óptimo, no va a funcionar muy bien. Entonces, yo creo que igual hay otras configuraciones, pero yo creo que lo principal, lo básico que podríamos configurar aquí sería eso. Le vamos a dar a aplicar, lo vamos a cerrar. Recuerde que esto es opcional. Lo más probable es que a usted le funcione súper bien Yuzu a la primera y no va a tener ningún problema. Ahora abrimos Yuzu y vamos a agregar una ruta para el Pokémon Leyendas Arceus. Aquí donde dice añadir un nuevo directorio de juego, le vamos a dar doble clic. Y vamos a buscar donde tengamos nuestro juego. Games. Vamos a ir a rooms. Yo lo tengo aquí en Switch. Y lo tengo aquí en Pokémon Leyendas Arceus. Ahí está el juego. Este juego tiene una actualización. Yo les recomiendo que bajen la actualización porque también va a ayudar al juego a arreglar varios, varios errores. Así que les recomiendo que bajen la actualización del juego. Ahora en configuración, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos ir a configuración. En general, yo aquí recomiendo esto ponerlo en 150%. El porcentaje de velocidad. Teclas de acceso rápido. Esto lo pueden dejar tal cual. Aquí pueden cambiar el tema del CEMU si es que le aparece de otro color. Yo lo tengo en versión oscura. Y básicamente eso. En sistema pueden poner el idioma. Lo ponen en español si es que a usted le gusta el español. Español latinoamericano. La región siempre utilizado, región USA. La sonoraria, el audio, etc. CPU. Automática. Yo aquí lo pongo siempre en impreciso, la verdad. Pero estas son opciones opcionales. De verdad, si usted, sin meterse a configuración, abre Leyenda Arceus y le funciona bien, no va a tener ningún problema si el emulador está súper bien configurado. Pero estas opciones son para, por ejemplo, mi PC que no aguanta mucho y puede colapsar. Aparte estoy grabando ahora y jugando al mismo tiempo. Ya, yo lo dejo en impreciso. El tema de los gráficos. OpenGL. Si usted tiene controlador NVIDIA y Vulkan, es lo recomendable si es que usted tiene controlador AMD. Ya, así que yo lo dejo en OpenGL. En esta opción. Y esto lo dejo tal cual. De hecho, aquí usted tiene la resolución. Aquí usted lo puede poner en 4K. En la resolución máxima. Pero yo lo dejo en la resolución nativa para no hacer trabajar mal el computador. Si le sube la resolución, va a pasar más eso. Si quiere que no pase eso, déjelo en nativo o déjelo a lo mejor en bajo si es que su computador no aguanta. Y fuera de eso, en la parte de audio yo creo que todo tal cual. Y en el tema de controles, que es la parte que siempre preguntan también. Yo, en el caso mío, utilizo un control de PlayStation 4. También utilizo un control de PlayStation 3. Cualquiera de esos controles le puede servir. También puede jugar con teclado. Esto va a depender del control que usted tenga. Entonces, yo tengo en estos momentos conectado por medio de USB el control de PlayStation 3. Lo voy a agarrar acá. Que es este, que dice Xbox 360, pero en realidad es este el control. Y automáticamente me configuro todos los botones. Tengo aquí activado esto. Acuérdese de tener activado esto. Si esto no está activado, no le va a funcionar. Y simplemente eso. Miren, si yo muevo las palancas ya está configurado y listo. No hay que hacer mucho en realidad. Aquí puede guardar un perfil. Le puede poner el nombre. Lo guarda y listo. Le voy a poner OK. Y creo que eso sería todo. Otra opción que podría hacer es que si usted utiliza notebook, tiene que poner el notebook en alto rendimiento. Lo pone en optimización, en baja batería. El emulador no le va a funcionar muy bien. Tiene que poner la batería en alto rendimiento. Y otra cosa que puede hacer es que en el administrador de tareas, administrador de tareas, yo me fui aquí a la lupa. También puede irse por acá en clic derecho, administrador de tareas. En servicios, perdón, en detalle, te baja, 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 encuentra Yuzu, establecer prioridad y le pone prioridad alta. Esa sería como la otra opción. Entonces, luego de eso, creo que estaríamos listos. El tema de los shaders, si alguien me pregunta si hay shaders para Pokémon Leyenda Arceus. Yuzu hace tiempo que ya no trabaja con shaders, caché. Y se supone que Yuzu va creando... Una vez expliqué esto en un video tutorial. Yuzu crea como automáticamente todos los shaders. Entonces va trabajando a la par con todo eso. Yuzu y no necesita tener shaders cargados previamente. No recuerdo cuál es el video donde expliqué esa cuestión de así mega detalladamente. Pero si quieres revisar ahí mis videos de Yuzu, los puedes revisar. Así que ahora vamos a probar el juego a ver qué onda. Ojalá me funcione mientras estoy grabando. Ya ahí está.